Hola, bienvenidos a otro video. Llevar una dieta saludable es muy importante a la hora de concebir. La alimentación influye en la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Por tanto, debes conocer cuáles son las vitaminas para mejorar la fertilidad, que no pueden faltar en tu dieta si estás buscando un bebé. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! Las vitaminas son de vital importancia para nuestra salud. Se encargan de la regulación de muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Por este motivo, no es sorpresa que la carencia de los nutrientes en el organismo disminuyan la fertilidad. Además está a decir que aparte de la alimentación, también contribuye a mejorar la fertilidad, la práctica del ejercicio, evitar hábitos nocivos como el tabaco, las drogas y el alcohol, y reducir el nivel de estrés. Vitamina A Favorece la fertilidad, ya que participa en la formación de esteroides, base de las hormonas sexuales. Además, la vitamina A es un potente antioxidante que protege a las células del aparato reproductor masculino del proceso del envejecimiento prematuro. Podemos encontrarla en la mantequilla, la leche entera, huevos e hígado. También está presente en forma de betacaroteno, precursor de la vitamina A en el organismo, en la zanahoria, la calabaza, el albaricoque y en la mayoría de las hortalizas de color anaranjado rojizo, así como en las verduras de hoja verde. Vitamina B Las vitaminas del grupo B son esenciales para una buena salud reproductiva femenina y masculina. En la mujer, la vitamina B6 ayuda a regular el equilibrio de estrógenos y progesterona en la fase lútea. Tercera fase del ciclo menstrual que empieza justo después de la ovulación. Puede encontrarse en alimentos como el hígado, el conejo, el pavo, patatas, pimientos rojos y verdes, anacardos, cacahuates y avellanas. Por su parte, la vitamina B12 es esencial para el hombre, pues aumenta el conteo de espermatozoides y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de concebir. Se encuentra en las vísceras como los riñones, el hígado y las carnes en general, huevos producidos por lácteos, pescados como las sardinas, el atún y las almejas. El ácido fólico también es una vitamina del grupo B. Es necesaria para prevenir malformaciones y defectos del tubo neural del bebé. Cuando te enteras que estás embarazada, ya puede ser parte para prevenir algún defecto congénito, como la anencefalia o la espina bífida, ya que la formación del tubo neural se produce en las primeras semanas de gestación, cuando aún desconoces que estás embarazada. Se encuentra principalmente en los vegetales de hoja verde, espinacas, acelgas y col, legumbres y cereales integrales. El ácido fólico es de vital importancia. Por tanto, para evitar su carencia en el organismo de la mujer, se debe tomar un suplemento de 400 miligramos diarios, desde 3 meses antes de concebir. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué vitaminas mejoran la fertilidad que no pueden faltar en tu dieta si estás buscando un bebé. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Vitamina C La vitamina C ayuda a mejorar la movilidad de los espermatozoides, evitando que se aglutinen. Se puede encontrar en muchos cítricos, como la naranja, la mandarina, el limón, el pomelo y también en el kiwi, la fruta con mayor concentración de vitamina C. También la puedes encontrar en las fresas y en algunas verduras como tomates, brócoli y pimientos rojos, amarillos y naranja. Vitamina D La vitamina D tiene importantes beneficios en la función sexual de los hombres y las mujeres. Algunos estudios llevados a cabo en pacientes masculinos estériles mostraron una falta aguda de vitamina. Por su parte, en la mujer, ayuda a mejorar las condiciones del endometrio de cara a la implantación. Según investigaciones recientes, las tasas de embarazo aumentan cuando la mujer no presenta una carencia de vitamina D. La luz solar es la principal fuente de vitamina D, la cual se sintetiza en nuestro cuerpo cuando nos exponemos a los rayos del sol. También se encuentra en pocos alimentos, entre ellos la mantequilla, los huevos, la leche y los pescados azules. Vitamina E Es esencial para la regulación del sistema hormonal y mejorar la función del sistema reproductor. Un déficit de esta vitamina en la mujer puede alterar los ciclos menstruales, mientras que en el hombre, disminuir la cantidad de los espermatozoides. Se puede encontrar en el aceite de girasol, almendras, avellanas, nueces, yema de huevo, coco, cacahuate, soja y arroz. Otros nutrientes Además de las vitaminas que hemos nombrado, hay ciertos minerales que favorecen la función reproductiva del organismo. El zinc juega un papel muy importante, ya que se ha demostrado que los bajos niveles de este mineral pueden reducir el nivel de semen y de la testosterona en el hombre. Lo encontramos en las carnes, los cereales integrales, mariscos, guisantes y avenas. Por su parte, el selenio previene las anomalías cromosómicas y aumenta el conteo de espermatozoides. Se encuentra en la carne roja, el pollo, el pescado, granos enteros y atún. También el yodo presenta en productos del mar, así como el hierro presente en las carnes y espinacas, y el calcio que favorecen la movilidad de los espermatozoides. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.